Bienvenidos a Procurando Soluciones, el programa institucional de la Procuraduría General de la Nación. Aquí les presentaremos las acciones que realiza la entidad en cabeza de la Procuradora Margarita Cabello Blanco, en beneficio de los ciudadanos. Cuando llegó el ESMAC a desalojar, no yo me empecé a llorar porque no sabíamos dónde coger. Representando a la sociedad. En la Procuraduría sí hubo inclusión. Y vigilando la garantía de los derechos de todos los colombianos. Por la Procuraduría fue que se hizo toda esta labor preventiva. Bienvenidos. El bienestar y la garantía de los derechos fundamentales de niños, niñas y adolescentes es uno de los mandatos de la Procuraduría General de la Nación. Velar por su salud y por su educación es una prioridad. En Garzón Huila encontramos la historia del pequeño Samuel Prada, quien fue rescatado en medio de un desalojo de la policía. Y gracias a la acción del Ministerio Público, hoy está estudiando en un colegio público de su municipio. La mañana del pasado 8 de abril resultó un día amargo y angustioso para más de 120 personas que fueron desalojadas de un predio privado. Ellos habían llegado a este barrio llamado Pantano II, ubicado en el municipio de Garzón, al suroriente del departamento del Huila. Esa mañana las autoridades acudieron para emitir una última alerta a sus habitantes. Quedarían a la deriva, pues los predios estaban siendo reclamados por los verdaderos dueños. Tatiana era una de las habitantes de este barrio de invasión y tiene muy presentes los recuerdos de lo que pasó ese día. Ay, Dios mío. El 8 de abril de este año. Cuando llegó el embarque a desalojar, no, yo me empecé a llorar porque no sabíamos poder coger. Ella, su esposo Edinson Polanco y sus dos hijos tuvieron que salir corriendo del lugar que creía en su hogar. Pero esta no era la primera vez que la familia se encontraba cara a cara con la adversidad. Tatiana tenía 19 años cuando quedó embarazada de su primer hijo. ¿Cuándo se enteraba del embarazo de Samuel? Samuel fue, digamos, un embarazo así no planeado. Fue bonito, pero al mismo tiempo fue de muchas preguntas, de muchas cosas. ¿Qué voy a hacer? Pues futuro y todo eso. El embarazo transcurrió en normalidad, pero cuando cumplió los ocho meses, el parto se adelantó y un 12 de julio del año 2014, nació Samuel, su primogénito. Estaba emocionada con la llegada de su hijo, pero también confundida, pues ese día recibió una noticia para la cual no estaba preparada. Él no ha sido prematuro. Porque yo estaba preparada en mi mente para ser mamá, no con un niño con discapacidad, sino fue todo normal. Yo pensaba seguir estudiando, tenía mis planes y todo. En un momentico, todo se vino abajo, porque todo ha sido complicado. No, no es tan fácil. Samuel nació con síndrome de Down, un trastorno genético que en algunos casos ocasiona graves daños en el desarrollo de los niños. Cuando yo me enteré de la situación y no sabía lo que se venía encima, porque yo decía, síndrome de Down, solamente me arrodillé y le dije, gracias Dios mío, gracias, gracias Dios mío por darme un hijo así y yo lo acepto. Pero simplemente te pido que me des mucha fuerza para salir adelante. La batalla no solo sería interna. Además, Tatiana se enfrentó a las opiniones, la desinformación y los señalamientos de quienes la rodeaban. Todo el mundo, incluso esa misma familia decía, ay, pero usted con un hijo así, como que me atacase, ¿cómo va a ser? Bueno, usted se tiró la vida, entonces, eso a uno me frustra, es horrible. Pero, no sé, mira, yo me entregué a Dios, o sea, yo acepto a Samuel. El primer paso, yo acepto tal y como es. Entonces, yo solamente pienso en él, todo en él. Dejé como mi vida, todo, por darle todo a él. Dedicada totalmente las 24 horas a él, porque tampoco puedo trabajar, no puedo hacer nada. Gracias. Dice que se quedó sola para enfrentar todo este proceso. Pues el papá de Samuel, pues, no sé, nació Samuel, yo le conté lo que estaba pasando. Y él decía, no, eso es una mentira muy grande, eso no es así. Y él se negó, o sea, se negó totalmente de que Samuel tenía una discapacidad. Y en vez de él ayudarme a mí, él se negó. Todo me tocó a mí sola, porque mi papá de niña no me quiso ayudar en ese momento. Entonces, sí, fue bastante difícil, pero pues, gracias a Dios, me cuento con la ayuda de mi mamá siempre. Pero como bien reza el adagio popular, cuando las puertas se cierran, las ventanas se abren de par en par. Y pronto volvería a darle una oportunidad al amor. Cuando Samuel tenía ocho meses de nacido, Tatiana conoció a quien hoy es su esposo. ¿Cómo conoció a su actual esposo? Él era mi vecino, el vecino al frente. Yo iba, pues, saliendo de la torre con Samuel justo para la terapia y él se ofreció a llevarme. Y desde ahí empezó todo. Siempre fue como, o sea, todo. Él ya le habían dicho que yo tenía un niño con síndrome A. Dijo, pero cuando uno quiere, quiere, como es que yo me, quiere la vaca, acepta también el ternero. Dijo así. Entonces, de ahí para allá ha sido, uy, él ha sido una ayuda. Porque mira que lo que hace él no lo haría ni el papá. O sea, el niño se me ha enfermado muchas veces y yo, bueno, vamos al médico y él nunca pone un pero o arruga en la cara. O sea, es demasiado sencillo. Él ha sido una ayuda fundamental con Samuel. Samuel lo quiere como el papá. El amor, ellos lo sienten. Ellos saben que los rechazan. Edinson no solo se enamoró de la dulce jovencita, sino también de su hijo. Pues lo quiero como propio hijo. O sea, lo quiero demasiado. Y siempre he sido con él muy cariñoso. He estado con él en la buena y en la mala. Siempre he estado para todo con él. Al poco tiempo llegó Erick, el segundo hijo de la pareja, para completar la familia. Con Erick fue rapidísimo. Que fue al año de vivir juntos. Yo quedé embarazada de Erick. Con Erick fue una expectativa bien rara. Porque en medio de tantas preguntas, ¿será que también van a ser así? Entonces fue más genetista. Y el doctor me dijo que no había ningún problema con el feto. Que todo parecía muy bien. Amor no faltaba en esta casa. Pero sí carecían de una atención adecuada para Samuel. Tatiana asegura que en varias instituciones educativas le negaron el ingreso a su hijo. Argumentando que no sabían cómo manejar su discapacidad. Ninguno me había querido ayudar en Neymar. Siempre le cerraban a uno las puertas. Porque ver niños así como que dicen, ay no, no merece la pena ayudar. Ha sido como una experiencia de aprender, aceptar y salir adelante. Porque no soy la única que tiene sus problemas, sus dificultades. Pero uno siempre tiene que salir adelante. No era el único obstáculo que estaba tratando de superar. La pareja señala que, en busca de un mejor futuro para sus hijos, decidió apostarle a la compra de un lote. El negocio consistía en adquirir un pequeño terreno para allí empezar a construir poco a poco su casa propia. Conocí un amigo que él tenía un lote. Entonces yo tenía una plata ahorrada. Entonces me dijo, mire, usted no invierta mucho. Se hace dueño de un lote. Que eso va con papel, está todo legal. Todo muy bien. Todo normal. Estamos pensando en comprar las tejas porque nosotros vivíamos en un cosito de caucho. Pero cuando llevaban un mes en aquel barrio, las autoridades les notificaron que aquel terreno no pertenecía a las personas a quienes ellos les entregaron sus ahorros. ¿Cómo fue ese engaño, Tatiana? O sea, todo subió bien armado. Que nosotros dijimos, uy, no, esto es de verdad. Ellos nos dijeron que teníamos que dar primero para el agua, para la luz, para poner el poste. Y nos pidieron para la topografía. La pareja asegura que fueron estapados y engañados. Por eso, el 8 de abril, esta familia quedó a la deriva. El pasado mes de abril se llevó a cabo un desalojo aquí, en este sector llamado Pantano 2, ubicado en Garzón Huila. Lo que parecía el peor día para Tatiana Navarro y su familia, se convirtió en una nueva oportunidad. La madre de Samuel, Tatiana Navarro, recibirá una visita inesperada en medio del desalojo. ¿De quién se trata? Ya regresamos. En medio del operativo de desalojo apareció como un ángel de la guarda la procuradora provincial María del Pilar Artunduaga, quien sin dudarlo, por un segundo, se apersonó de la historia del pequeño Samuel. A partir de ese momento, la vida de esta familia dio un giro inesperado y feliz. El 8 de abril de 2021 pronosticaba ser un día gris y triste. Tatiana y su familia serían desalojados de su casa. El procedimiento empezó muy temprano y cada familia debía recoger sus enseres y salir esa misma mañana del bar. Parte del protocolo señala que la Procuraduría General de la Nación acompaña este tipo de procedimientos. En este caso, fue la procuradora provincial de Garzón, María del Pilar Artunduaga, quien estuvo durante el desalojo. Tuvimos conocimiento de un desalojo que se iba a realizar en el asentamiento humano Pantano 1 y Pantano 2 de acá del municipio de Garzón. En esa labor preventiva, junto con el personero, la Procuraduría Provincial hizo presencia desde muy temprano. Incluso recuerdo que había que estar antes de las 6 de la mañana. Durante el procedimiento de rutina, un niño llamó poderosamente la atención de la funcionaria. Yo llegué al asentamiento y en esa garantía, ya eran sobre las 9 de la mañana, y en esa verificación de estar como pendiente, sobre todo reitero, del ESMAD y de que no le fueran a dañar sus cositas a la gente, había un niño en una caja de cartón. Estaba haciendo mucho sol y el niño estaba recibiendo todo el sol, mientras seguramente su mamá estaba como desarmando su casita. El niño estaba con una crema dental en la boca, como entretenido. Entonces a mí me impactó ver a ese niño, pues porque aparte de que, digamos, soy procuradora, soy mamá. Entonces yo lo cogí, lo cargué, lo puse como bajo sombra. Además que es muy amoroso. A mí se cargó él un rato mientras la mamá organizaba su casita y desarmaba, hacía el trasteo. Tatiana se percató de la presencia de la procuradora provincial mientras recogía sus cosas. Estaba recogiendo toda la loza porque el señor de la policía me dijo, bueno, mamá, recoja todo porque ya tienen 20 minutos para salir de acá. Entonces ella se me acercó y me dijo, hola, mamá, ¿ese es tu hijo? Y yo le dije, sí. Entonces ella me dijo que si yo recibía alguna ayuda. Entonces yo le dije, no, la verdad, yo no recibí ninguna ayuda de ninguna parte. He tocado puertas, pero ella me ayudó bastante. Incluso en ese momento, mientras que nosotros recogíamos las cosas, ella estaba pendiente de Samuel. Ella se encargó. Y eso también se pegó una encarta. Ese día la funcionaria le prometió a Tatiana que aquel anhelo de ver a su hijo Samuel en el colegio se convertiría en una realidad. Le pregunté a la mamá cómo estaba, cómo estaba la situación del niño. Y pues me empezó a arrelatar unas situaciones del niño que eran muy conmovedoras. Sí, entonces me contó que Samuelito tenía siete años y no estaba estudiando. Yo le pregunté que por qué no estaba afiliado a una institución educativa, por qué no estaba en el colegio, que si tenía un servicio de salud, si asistía a terapias y me dijo que no. Ese día la familia salió del desalojo rumbo a un apartamento que lograron conseguir con la ayuda de algunos familiares. Pero más allá de eso, con la ilusión de empezar un nuevo camino con Samuel. Iniciamos ese proceso de acompañamiento hacia Samuelito. Y pues creo yo, se han visto algunos frutos, algunos resultados. Samuelito actualmente está vinculado a un colegio, a una institución educativa. Se llama Simón Bolívar, de acá de Garzón. El niño ya puede colorear y no se sale de los bordes. Ya ha tenido un progreso, un avance. Ha compartido con algunos niños, con algunos compañeritos. También la mamá me ha contado el avance tan grande que ha tenido Samuelito con estas gestiones que ha realizado la Procuraduría. Oficiamos a la Secretaría de Educación diciéndole que por favor le asignaran un cupo a Samuel. Y fue de una vez que le asignaron un cupo a Samuelito. Primero estudió virtual, ahora está presencial. Y pues reitero, el avance ha sido enorme, ha sido significativo. Se le ve el progreso a ese niño. Ahora, Samuel asiste a clases, colorea, juega y disfruta de todo lo bonito que significa esta etapa de la niñez. Yo siempre me decía, ¿yo por qué llegué allá? Y la respuesta estaba ahí con la Procuradora. Esa señora ha sido bastante, o sea, personas como ella, yo esperé ayudas de, digamos, de otras entidades, menos de la Procuraduría. Y hay algo importante que quería recalcar, es que en la Procuraduría se hubo inclusión con las personas con capacidades diferentes. Yo le dije a mi mamá incluso, qué chévere que yo llegué a esa invasión por ese motivo de conocer a toda esa gente que es tan sencilla, un cero humano justo. Y la calidad profesional, todo ha sido excelente. O sea, lo único que puedo decir es que ha sido una bendición en mi vida y en la de Samuel. Tatiana asegura que usted y la Procuraduría les cambiaron la vida a ella y a su hija. ¿Usted qué les responde? De pronto en el cargo en el que actualmente estoy, pues me da la oportunidad de ser intermediaria para que a Samuelito, a un niño tan hermoso, ver que no tenía el conocimiento, no tenía esa magnitud de que sus papitos estaban siendo desalojados, de que estaba en una cajita de cartón, en un sol, pero él se entretenía con un dentrífico. Si a Tatiana le cambió la vida, pues me siento halagada, me siento orgullosa y todo por la Procuraduría, porque realmente es la entidad la que en esa garantía de derechos nos da esa facultad para poder intervenir en esos casos donde realmente se ve cómo se requiere la presencia de una entidad para que Samuelito tenga las mismas oportunidades que todos los niños del común. Simplemente fui un instrumento y pues orgullosa de la entidad que represento, porque por la entidad y por la Procuraduría fue que se hizo toda esta labor preventiva. Chao, Samuel. Pues sí, a su nombre, ¿no? El pequeño Samuel tiene un nuevo futuro. En medio de su discapacidad, sus sueños aún continúan y permanecen intactos. Cuando regresemos, los ciudadanos preguntan y la Procuraduría responde. Son muchos los colombianos que tienen dudas sobre lo que puede y no puede hacer la Procuraduría General de la Nación con relación a los derechos de los niños con discapacidad. Los ciudadanos preguntan y la Procuraduría responde. ¿Cómo puede la Procuraduría garantizar los derechos de una persona con discapacidad? La Procuraduría, de conformidad con sus funciones constitucionales y legales, ejerce una vigilancia preventiva y vigilancia superior respecto a diferentes normas, entre ellas la 16-18 del 2013, por la cual se establecieron los derechos para las personas con discapacidad. Colombia tiene una población, según un estudio que realizó hace unos años la Organización Iberoamericana de Seguridad Social, una población de unos 5 millones de personas con discapacidad. Cuando se expide esta ley, que es desarrollo del Convenio de las Naciones Unidas del 2006, se generan una serie de obligaciones para todas las entidades del Estado a nivel nacional y a nivel territorial. Por ejemplo, es deber de los departamentos y de los municipios que en sus planes territoriales de desarrollo tengan un capítulo para cumplir las obligaciones de acceso positivo a los derechos de las personas con discapacidad. Hablamos de todo tipo de discapacidad visual, auditiva, y que no tengan ningún tipo de discriminación. Las normas, los sitios, los lugares de trabajo, los lugares culturales deben estar adaptados para las personas con diferentes tipos de discapacidad. ¿Cómo puede ser información de la Procuraduría una persona con discapacidad? El Ministerio de Salud y los diferentes ministerios deben tener de conformidad con la ley 1618 del 2013, unas oficinas y unos sitios de acceso al público y a las personas que requieran los servicios o información sobre discapacidad. A nivel territorial, como les dije, todos los entes territoriales deben tener también, además del cumplimiento de las normas que debe estar plasmado en los planes de desarrollo territorial, deben tener oficinas de acceso y de información a las personas con discapacidad. En cuanto a los sitios públicos, deben estar ya completamente adaptados para acceder con sillas de rueda, para acceder con puntos de contacto cuando la discapacidad es de tipo visual, y así sucesivamente. Si tengo un familiar o conocido con discapacidad, ¿cómo puede acceder a los servicios que le ofrece la Procuraduría? Los canales de la Procuraduría son telefónicos, son de la página web de Atención al Ciudadano, y en el primer piso de la Torre C también hay unas oficinas que están habilitadas para que las personas lleguen y manifiesten su inquietud, su preocupación o su interés por que la Procuraduría General de la Nación les ofrezca algún tipo de ayuda o asesoría en esta materia. Como es de conocimiento de ustedes, con la Ley 16.18, que es la Ley Estatutaria de los Derechos de las Personas con Discapacidad, se crea un mecanismo independiente conformado por la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría, la Contraloría, el Ministerio de Justicia y otros organismos rectores con el propósito de darle cabal cumplimiento al Convenio de Nueva York del 2006 sobre los derechos de las personas con discapacidad. El Ministerio de Justicia ya tiene un proyecto de decreto para el funcionamiento del mecanismo independiente de seguimiento y control de las personas con discapacidad. Hasta aquí el programa institucional de la Procuraduría General de la Nación. Nos vemos en una próxima emisión. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!